De Sibelio Latino De gris paso oscuro Después de tanta claridad Yo quise seguir Pero fue imposible Poderte alcanzar Tan fría la noche Las nubes corría El cielo lluvioso O el niño lloraba Por este final Y yo esperando entre la calma El silencio Muy confundido Viendo correr el tiempo Tan impotente me sentí En el momento Que hoy me arrepiento Por dejarte escapar Rara no me dio razón Y una explicación Se fue confundida Pero aquí en mi corazón Guardo la ilusión Que vuelva algún día Y así no puedo seguir La vida sin ti Es mejor no seguir Así Sin ti no puedo seguir La vida sin ti Es mejor no vivir Sin ti Si algún día Me muero El cielo Me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera No quisiera un instante Alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desesperar Y me desespera Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar su cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Con cariño Para Marina Fernández Y Daniela Michelle Rolón DJ Jorman El creativo Tengo una amiga Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me llenaba de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño De tu vida Para hacerte feliz Mi amor Ay Dios mío Lo hago Pa' decirle Que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo Me hace entererla Que he intentado Muchas veces Abrazar la vida En besos Pero cuando me la sé No siento Que pierdo el valor No soporto Ni un minuto más Quiero que sea En esta noche bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que yo la amo Y quiero ser Su vida No soporto Ni un minuto más Quiero que sea En esta noche bonita Pa' decirle Bajo las estrellas Que de ella me he enamorado Y que solo pienso Entenderla De Sibelio Latina La concepida De San Blas ¡Ánimo! Vaya relación La nuestra Dos locos Siguen enamorados Queriendo jugar Con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca Mujer Siento un fuego Que me hace estremecer Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que No puede suceder Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo Debo amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme Amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Y engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si debas quererte El amarte No sé si yo Debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Nada tengo porque te perdí No hay razón No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón De pulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo Soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causó ese mal De qué forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Llego tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo Yo quise que fueras el aire Que si me falta muero Pero fuiste sol de una sola tarde Lluvia de un invierno que se fue Y al final me estoy muriendo Porque lo que hiciste así Volaron con mucha fuerza tus alas de juventud Y aunque no pude alcanzarte Tú eres todo para mí Y me obligas a olvidarte Cuando mi vida eres tú Pero quien me mandó A enamorarme de la niña más bonita Tanto que me dijeron Tanto que me advirtieron Y ahora sufre mi pobre corazón Pero quien me mandó A enamorarme de la niña más bonita Tanto que me dijeron Tanto que me advirtieron Y ahora sufre mi pobre corazón Ya no he sido ni arrepiento De haberme enamorado Vivir momentos felices Que no me los quita nadie Que se van conmigo Hasta el último día de mi existencia Aunque sé que te perdí Pero quien me mandó A enamorarme de la niña más bonita Tanto que me dijeron Y no quise entenderlo Y ahora sufre mi terco corazón Quiero abrazarte por tenerte En cuantos sueños Que te amo tanto y no olvidado Lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos El tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo Más me hace sentir culpable En tres primaveras esperando Y no regresas Cada segundo sin tenerte Me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo Y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás Vuelve ya amor mío Donde te encuentras Que no respondes Si aquí estuvieras Cambiaba todo No me doliera pensar tu nombre Venga a mis brazos Que tengo frío Donde te encuentras Que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti El veneno es la soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresa con cada noche En donde estás Vuelve ya amor mío Donde te encuentras Que no respondes Hoy me encuentro triste Y he querido verte para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano Sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Solamente me queda una inquietud Y es saber si me han dejado de amar O tan solos viñidos del feliz Dime la verdad Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confésalo no me da temor A veces Pensamos Decidamos todo A ese ser que quieres Él seguramente Te corresponde igual Yo quiero Decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medidas Mi amor y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas Mucha maldad Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas Mucha maldad Porque en tu alma llevas Porque en tu alma llevas Mucha maldad Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme nunca más Porque en tu alma llevas Mucha maldad Aún he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente Tu recuerdo Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue este tigro fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar? Que fue aquel que te hizo mujer ¿Cómo es que puedes olvidar? Yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor Mi primer beso eres tú Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Aún no te olvido Aún no te olvido Aún no te olvido Porque eres mi primer amor Déjeme ser feliz Déjeme ser feliz Póngase en mi lugar Y así comprenderá Y así comprenderá Que es más fácil vivir Así como ahora estoy viviendo yo Enamorada del amor Del que me hace sonreír Que a mi vida trajo una ilusión Que ha sido una bendición Que con él Dios mandó a mí Mi padre se opone sin razón No sé qué voy a hacer yo No me pongas a elegir Padre mío Si tú sabes que mi amor Como hija es el mejor Yo te quiero hasta morir Pero ahora me pones la condición Que si con él sigo yo Tengo que olvidarte a ti Madrecito lindo no seas así De que solo soy feliz Con el amor de los dos Y a ti Te doy amor de padre y a él Como mujer doy todo Y a ti Niñitos voy a darte de él Vivirás orgulloso Y a ti Te doy amor de padre y a él Como mujer doy todo DJ Jorman Miro tu cara y no te imaginas El motivo, el porqué Tú concentrada, sentada en tu silla Cumpliendo un deber Eres tan bonita Tan encantadora Pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada Me llega al alma Me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre Lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas Lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto Cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo Y yo enamorado solo Entusiasmado Lo reconozco No lo notas Porque disimulo tanto Pero no aguanto más Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte Porque no sé Cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte Algún día Toda mi verdad Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime qué piensas Dime qué hago De Sibelio Latino Display Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese amor que me envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo A un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras Amor que junto a ti yo soy feliz Conmigo soy feliz Nosotros estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanece Nuestra tierra Cometida Cometida Te mandaron a decir conmigo Que te ama Que te adora Que ella es buena Que regreses a su vida Que te perdona Cuanto la has herido Que no ha podido vivir Con tu partida Te mandaron a decir conmigo Que a tu falta está muriendo Que es absurdo ocultar Que no te quiere Que ha contado las noches Que ya no duerme Y si duerme lo hace por soñar contigo Que le ha dolido en el alma Que fue ella Que te pidió que te fueras Que aunque tiene la razón Me ha confesado Que eres todo en su existencia Que la sé Que yo sufro Con tu indiferencia Rogándome Sufrico Que te dijera Que ella lloró Lo suficiente Tu cariño Ven con ella Que su vida Es tu presencia No le engañes Por favor Ya no le quieras Mira lo buena Que ha sido Por favor Ya no la lastimes Más Y ya lloró Lo suficiente Tu cariño No le llegas Por lo más peinó Tú me haces falta Como no te lo imaginas Sin tu amor Soy un ser extraño En esta vida Porque no entiendes Que eres todo Para mí Si tú no vuelves Soy un preso Sin salida Y no puedo estar Más tiempo Sin verte Y sin hablarte Siento un incendio Por dentro Que no puedo Controlarlo Siento un incendio Por dentro Que no puedo Controlarlo Controlarlo Y si me toca Pedirte mil disculpas Seguro que lo haré Y si me toca Implorarte de rodillas También, también Lo haré Y si me toca Implorarte de rodillas También, también Lo haré Yo necesito Yo necesito Verte Necesito estar Contigo Yo necesito Hablarte Y contarte Lo que he sufrido Yo necesito Hablarte Y contarte Lo que he sufrido Siento que La vida Se me va Si no estás Conmigo Siento que La vida Se me va Si no estás Conmigo ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti? ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti? ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida No es vida Si no estás A mi lado Me siento Solo, amor Me siento Solo No puedo No puedo ocultar El sol Quierre Quierreme 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 Como te estoy Queriendo Amame 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 Como te estoy Amando Como te estoy Amando Amando Parece Que no hiciera Mucho tiempo Que se acabó Lo nuestro Más Más que ayer Y después Y después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí sin ti? Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Manolo Rellín Y Cristo Los hijos de Chichito Daniela Y Sánchez Te juro Que te eres como una pena Cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Más que en ellas Y vuelas Y te escapas de mi alma No será que ya encontraste Otro amor Otra gama Y será Que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas Yo aquí Aún te sigo esperando Y después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Si después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti Todo me da igual ¡Gracias!